Hola, námadas, hoy es el primer día, este día es de noche, son las 6.45 de la mañana, ya he desayunado, la gente esta que he conocido, pues, que a ellos se levantaban a las 6, bueno, pues, vale, he dormido relativamente bien, no había roncado en mogollón, cuando ya el cansancio me ha dado de gordos, así es que estamos preparándonos para salir, y en breve, pues, empezaremos los primeros y en breve, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver y nada, ya voy solo, los chicos con los que iba cuando yo entré a comprar, han dicho, bueno, nosotros salimos para adelante, y aquí a eso, tú vas andando y cada uno lleva su ritmo y tal, la mujer que iba con ellos ha decidido coger un taxi o estaba falta de las piernas y aquí, pues, simplemente eso, administras tu fuerza y un poco ayudando al que te encuentre, que te ayuden y un poco más, ahora mismo la experiencia está siendo muy buena, como un día duro de senderismo ahora mismo y eso sí, los paisajes espectaculares, aunque se nota la hora de acabados que hemos pasado en Córdoba y en Sevilla, que no he podido entrenar y ahora, pues, me falta un poco el resuello pero bueno, espero ir bien, pues, físicamente voy bien es simplemente la respiración y con esto me da, se me empaña la gafa y me la he tenido que quitar, básicamente si es que nada voy a seguir andando y a ver si llego hoy a Porto Marín que es mi destino yo cantidad 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 de leche que es una cosa que en Andalucía no se tiene que ver. Bueno, pues nada, ahora dentro de un rato volveré a hablar, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. 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 Fijaros que está. Impresionante. Este pueblo que lo tuvieron que sacar de debajo del lago, del pantano que hicieron. Y hay que entrar por aquí, por esta puertecita de aquí, para acelerar el pueblo. Y es realmente, realmente espectacular. Ya he hecho el check-in en el albergue. Tiene un mogollón de camas, no es tan íntimo como el otro, va a estar llenísimo. Gracias. A parte me ha tocado al lado de una familia con niños. A ver como de la noche, pero bueno. Los niños son niños y tampoco podemos mucho más. Y ahora me dirijo hacia la iglesia. Aparte va a ser la foto, porque me han dicho que hay que quedar allí para comer, tomar una cervecita. Bueno, porque santiago es andas, pero también es disfrutarlo. Y comad, que tengo mucha hambre, así es que a ver lo que me muestro. Nada, esto termina, yo ahora posibilitado a poner algunos foquitos y tal, de lo que coma, pero la etapa de hoy pues ya se ha terminado. Y no tengo ninguna ampolla, pero me doy la ampia un poquito. Venga, mañana segunda etapa.